No me fío jamás de las miradas No me fío de aquel que me conoce Ni siquiera recuerdo bien su voz De ese niño que dije haber besado Esos besos que jamás me dio No me puedo fiar, el miedo me ha hecho fría Compréndeme, si ya ni en mí confío Mi soledad, tal vez la adoración Me han roto el corazón Y sin tu estirio, no me fío No me fío de aquel que no me mira Que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias Pues me han hecho tanto daño amor No me fío de aquel que hace favores Y que sube de hacerlos por amor No confío en aquel que vendía amores El amor jamás es un favor No me puedo fiar, el miedo me ha hecho fría Compréndeme, si ya ni en mí confío Mi soledad, tal vez la adoración Me han roto el corazón Y sin tu estirio No me puedo fiar El miedo me ha hecho fría Compréndeme, si ya ni en mí confío No me puedo fiar No me puedo fiar Tras la vanidad Llega la verdad Nuevo el vacío No me fío No me puedo fiar El miedo me ha hecho fría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!